Madre querida se llama esta cancioncita Madre querida en este día Las mañanitas quiero cantar Recibe en ella mil bendiciones Que desde el cielo te ha de mandar En este día todos tus hijos Aquí reunidos en San Goñán Trajimos flores de primavera Y todas ellas te adornarán Madre querida despierta madre Si estás dormida despierta ya Que desde el cielo una corona Hecha de estrellas te adornará Y todas ellas te adornará Mientras que un coro de pajarillo Si alegremente te adornará Madre querida despierta madre Si estás dormida despierta ya Que desde el cielo una corona Ella de estrellas te adornará Ella de estrellas te adornará Hay buen plavo Creo que es como de mi hijo que tiene Y uno le llego en la mañana Y también le llego Pero Pero Ahí estamos entonces Felidad en su día En su mes Hay una Como se llama la escuela Creo que también Los niños se mandan también Hay violín porque no los trajo Así es Bueno yo no sé si tenemos Algunas otras canciones Ahí Creo que tenemos una con la Dorita Vamos a cantar entonces Bueno entonces Vean que ahora están Están saliendo duos también Están saliendo duetos Que en voz salvadoreña Hasta el momento No habíamos No habíamos visto No habíamos visto Mi papá yo creo que ya cantó En dúo con nosotros No habíamos cantado Y ahorita tú con Fernando No has cantado Hasta ahorita A ver como les van A ver como les van A ver como les van Vamos a buscar la cancioncita No se vayan de bolsa pobreña Que esto comienza Así es de que Regresamos Las mañanitas Quiero cantar Recibe en ella mil bendiciones Y desde el cielo te ha de mandar En este día todos tus hijos Aquí reunidos Aquí reunidos en San Goñán Trajimos flores de primavera Y todas ellas te adornarán Madre querida Madre querida Despierta madre Si estás dormida Despierta ya Que desde el cielo Una corona Hecha de estrellas Te adornarán Mientras que un coro de pajarín Dios se alegre Y se alegre Me levantará Y se alegre Madre querida Despierta madre Si estás dormida Despierta ya Que desde el cielo Una corona Hecha de estrellas Te adornarán